Buenas noticias, ya el programa educativo para la atención de pacientes que viven con VIH, el programa educativo digital, está completamente incorporado a nuestra plataforma en línea. Encontrarán allí al menos 10 módulos para la atención adecuada, indispensable para una atención de calidad de las personas que viven con VIH, módulos como epidemiología, virología, prevención, diagnóstico, tratamiento, abordaje de las enfermedades oportunistas, así como aspectos relevantes de la salud mental y el marco legal protector de nuestros pacientes. Hay un módulo adicional al final de todos estos módulos, un módulo práctico donde encontrarán casos clínicos para que así expliquen, pongan en práctica el conocimiento incorporado en estos primeros módulos. Lo logramos, lo logramos durante la pandemia y estamos profundamente agradecidos a los profesores y a los participantes. A continuación verán unos pasos muy sencillos para integrarse a este programa educativo en VIH. Muchas gracias a todos. La Sociedad Venezolana de Infectología y el Programa de las Naciones Unidas para el Sida o NUSida les dan la bienvenida a la presentación de lanzamiento del programa educativo a distancia dirigido a médicos que evalúan a las personas que viven con la infección por el virus de inmunodeficiencia humana en Venezuela en las distintas consultas de VIH-Sida. Este programa es creado mediante la acción conjunta entre la Sociedad Venezolana de Infectología y gracias al apoyo de ONU-Sida como un esfuerzo para fortalecer las capacidades de los profesionales que atienden a las personas que viven con VIH. El programa está conformado por 12 módulos principales, 40 clases y 65 unidades de contenidos, las cuales fueron cuidadosamente seleccionadas por 26 médicos especialistas con el más alto nivel de reconocimiento en el país. Los recursos educativos resultantes son presentados en diferentes formatos como conferencias, presentaciones interactivas, e-books, podcasts, cuestionarios y materiales complementarios. El programa educativo en sus distintos módulos abarca temas que van desde la epidemiología, origen del VIH, hasta casos clínicos de estudio de VIH en la práctica clínica. Los médicos especialistas participantes en el diseño del programa educativo se detallan en la lista a continuación. Participar en este programa educativo es muy sencillo. Conoce los pasos necesarios para participar en nuestro programa en línea. El único requisito es ser profesional de la salud y contar con un dispositivo con acceso a Internet. Puede utilizar tanto una computadora de escritorio o laptop, así como un smartphone o tablet, independientemente del sistema operativo o versión del navegador. El primer paso es ingresar a la cuenta de Instagram de la Sociedad Venezolana de Infectología y ubicar en la biografía el enlace, seleccionando la opción Programa de Educación a Distancia. Esto le redirigirá a la página web de la plataforma del curso. Inicie el proceso de registro de su cuenta de usuario seleccionando la opción Crear Nueva Cuenta. Complete toda la información solicitada en el formulario de registro de cuentas nuevas. En el campo Nombre de usuario, escriba su nombre de usuario utilizando solo letras minúsculas. En el campo Contraseña, cree una clave que cumpla con las condiciones indicadas. En el campo Dirección de Correo, coloque su cuenta de correo electrónico y repita en el campo Correo de nuevo. En el campo Nombre, transcriba su nombre propio. En el campo Apellido, transcriba sus apellidos. En el campo Ciudad, transcriba su ciudad de residencia. En el campo País, transcriba su país de residencia. Para finalizar, pulse sobre el botón Crear Cuenta. De esta manera, sus datos quedan registrados en el sistema. Abra su correo electrónico de confirmación enviado por el sistema. Una vez ubicado el nuevo correo en su bandeja de entrada, haga clic en el enlace enviado e ingrese nuevamente en la plataforma. Ingrese en la plataforma utilizando sus datos de acceso, nombre de usuario y contraseña. A continuación, siga las instrucciones del asistente del tour de bienvenida para familiarizarse con la interfaz de la plataforma. Al finalizar, oprima la opción Terminar Tour. Una vez finalizado el tour, presiona el botón Continuar y el sistema lo redirigirá a la encuesta inicial. Seleccione el botón Matricularme para ingresar a la encuesta. Introduce los datos solicitados en el formulario de la encuesta, tomando en cuenta que los campos señalados son obligatorios, por lo que el sistema no admite que se dejen en blanco. Una vez que finalice todas las secciones de la encuesta, presione sobre el botón Enviar encuesta y en la siguiente pantalla haga clic en Enviar todo y terminar. Una vez validada la encuesta, estarás automáticamente matriculado en el programa y recibirás un correo confirmando la activación de su inicio en el curso. Una vez que dé inicio al programa, debe personalizar su perfil de usuario. Para eso, ubique el ícono en la sección superior derecha y presione sobre la opción Perfil. Rellene los campos del formulario con su información personal. Agregue una imagen a su perfil seleccionándola en su dispositivo y subiéndola al área Archivos en el formulario. Agregue el resto de información opcional como página web, Skype, mensajería instantánea, institución y departamento. Al finalizar, pulse el botón Actualizar información personal para registrar sus datos en el sistema. Los contenidos del programa están organizados por módulos. Comience por la introducción al curso haciendo clic en el botón Acceso correspondiente a esa sección. Cada módulo del programa contiene un video de bienvenida y el resumen de los médicos especialistas. Luego, cada clase está en un área específica. Visualice los videos de bienvenida al curso. Cada clase del programa está dividida en contenidos, actividades y material complementario. Visualice cada uno de los contenidos en los diferentes formatos disponibles. Una vez que haya comprendido el mismo, realice el cuestionario de evaluación. El nivel de exigencia para aprobar los cursos es de 85%. En caso de que no obtenga el resultado aprobatorio, tiene una segunda oportunidad. Es recomendable repasar los contenidos y prepararse bien a fin de obtener el nivel requerido. Una vez que obtenga el resultado satisfactorio, continúe realizando los siguientes módulos hasta finalizar el programa. Muchas gracias por su interés en el programa educativo de la Sociedad Venezolana de Infectología en conjunto con ONUCIDA. Esperamos que sea de gran utilidad y beneficio para el profesional y nuestros pacientes.